Con respecto a Colón, desde público conocimiento, los antecedentes que tienen en las hinchadas, Colón tiene dos hinchadas, una ocupa el sur del estadio y la otra ocupa el sector norte, esto ha traído varios inconvenientes, entonces con todos estos antecedentes que está teniendo el Cruz Colón, no es una cuestión de capricho, no permitirle las banderas, sino es el hecho que si llegamos a tener un hecho de violencia dentro del estadio, con las cámaras que trabajamos por parte del ministerio, la policía con la que cuenta el club, no podríamos poder identificar a los agresores que realicen un hecho de violencia. Te vuelvo a repetir, he escuchado algunas diferencias que se están manifestando entre distintos clubes de la provincia, ya sea con Unión, Rosario Central, Oñul Sol Bois, pero estos clubes no tienen los inconvenientes internos que está teniendo el Cruz Colón. Con respecto a Unión te puedo decir que se le permiten las banderas, se le permiten los instrumentos musicales, pero no cuenta con este tipo de dos hinchadas y problemas internos. Lógicamente Unión no ha cumplimentado con lo que se pactó en las reuniones de coordinación respecto a pirotecnia, así que estamos analizando si vamos a realizar alguna sanción para el Club Unión. Lo mismo es para el Cruz Central, que en el tema del clásico ha tirado pirotecnia, lo cual estaba prohibido, así que seguramente Rosario Central va a tener algún tipo de sanción, y con Unión Sol Bois viene cumpliendo hasta el momento todo muy bien, así que no tendríamos inconvenientes en Unión. Pero el problema de no permitir las banderas dentro del Club Colón, vuelvo a repetirte, es la interna que hay entre estas hinchadas, que hemos tenido desgraciadamente antecedentes penosos, entonces ese es el problema.